Para ellos no. Para ellos es una fuente de energía que les transmite algo. Los símbolos transmiten cosas. Nada que ver con cualquiera de nosotros, con su pensamiento de gente de a pie. Entonces, si eso es Ra, el dios Sol, igual a Baal, igual a Lucifer, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Cuándo sale así? ¿A las multitudes, tan solo, para ser aclamado o para pronunciar algo, al igual que el presidente de Estados Unidos? No. Está recibiendo la influencia directa del espíritu que dicen de Ra, de Lucifer. Y estos son sus símbolos. Y esto no lo sabemos, al menos que empecemos a ahorgar un poco. O sea que ahora, cada vez que veáis la televisión y veáis cuando salen a hablar, fijaros si dan alguna instantánea más. Porque esas imágenes se ven a menudo. Y no son porque sí. Pero entonces, si esa misma presencia representa a Lucifer a Satanás, por eso el obelisco es tan importante en el mundo de la masonería. ¿Recordáis las tumbas que vimos el primer día en Estados Unidos, de unos señores masones? ¿Tenían cruces todas, verdad, arriba? No. No. ¿Qué tenían? Obeliscos. ¿Por qué? Pues porque para ellos, ese es su dios, Lucifer. Qué gran diferencia, ¿eh? O sea que si ahora vais a cualquier cementerio, y en Barcelona, más que aquí, podéis andar entre las tumbas, y si veis películas de Hollywood, mirad esos cementerios donde los entierran en el suelo, y veis que normalmente, entre medio de cruces, de repente en un lado, pam, obeliscos. Pam, obeliscos. ¿Por qué? ¿Se crían como las setas? No. Porque debajo está enterrado un señor mason. ¿Veis? ¿Veis de dónde surge su doctrina? Pero, qué casualidad, que el día alabado y santificado por el papado, el domingo, ¿qué significa el domingo? Díe solis. Día del sol. Eso es lo que significa el domingo. Día dedicado al dios que todos los paganos adoraban, que era el sol. Y curiosamente, ese día, es el mismo que ahora están promocionando tanto, para que el mundo observe como día de reposo. Qué cosas. Qué extrañas coincidencias. ¿Tendrá que ver esto algo con la marca de la bestia? Esto lo veremos en la última de las conferencias. Y ahora vamos a hacer un poco, una cosa que dices, uy, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Vamos a verlo. Nos vamos a Estados Unidos. Nueva York presenta el nuevo diseño más seguro de la Torre de la Libertad. ¿Por qué? Sabéis que hubo un plan, ¿no? Que es la zona cero, donde quedaron las Torres Gemelas, se hicieron proyectos para construir una torre. ¿No? Y se hizo un proyecto. Cuando ya estaba probado después de un montón de faena, resulta que dicen, cuidado, que nos hemos dado cuenta de que si viene un cochecito y pone, y lleva un petardo dentro, se puede cargar todo el edificio muy fácilmente. Por tanto, hay que cambiarlo todo. Cambiarlo todo, significaba que había que cambiar todo el proyecto de arriba abajo. Y la forma original también fue cambiada. Y curiosamente, cuando un proyecto tardó tanto tiempo en realizarse, salir a su basta, etc., en cinco meses, ¡pam!, cambio de proyecto. Bueno, yo no me imagino qué faena para los arquitectos en cinco meses hacerlo todo. ¿Sabéis? Es bastante dudoso que en cinco meses se pueda hacer un proyecto de esa enorme magnitud. Muy dudoso. ¿Y por qué cambia el proyecto? ¿Sólo porque si pasa un camioncito que pumba, se va todo a la porra? Vamos a ver un poco el porqué. Vamos a ver. Ahora el nuevo proyecto tiene forma de obelisco. ¡Ay, madre! Cuadrado en su planta baja, pero que va perdiendo masa conforme sube, ya que cada fachada en realidad es triangular. Más cosas. Una antena con faro que Chills calificó, el que lo hizo, como una escultura de luz. Arriba del obelisco, un faro, una luz. ¿Qué significa el nombre de Lucifer? ¿Qué significa? ¿Alguien lo sabe? ¿No es portador de luz? ¡Qué casualidad, eh! Y se lo ponen arriba del obelisco. Y dicen que tiene forma de obelisco. Y un obelisco ya era emblema de Lucifer. ¿Qué más? ¡Uy, madre! La altura del obelisco es una altura patriótica de 1.776 pies, que es una medida suya, ¿no? Que utilizan los anglosajones, que equivale a 540 metros. Referencia simbólica, en 1776, a la fecha de la declaración de la independencia. ¿Recordáis que nosotros enseñamos el billete de dólar y en la base de la pirámide aparecía la fecha 1.776 en cifras romanas? Y se decía, es el día de la independencia de los Estados Unidos. ¡Tachán! Pues no. Porque además coincidía con la fecha de inauguración de la orden de los Illuminati en Baviera. Que por casualidad coincide en que el actual Papa es precisamente de Baviera. Bueno, debe ser una casualidad. Pero, ¿sería por la fecha patriótica que mida 1.776? ¿O es por lo otro? Este referente simbólico, imprescindible para el gobernador republicano, cuidado, imprescindible, no se puede pasar sin ello. Y posible candidato a la presidencia, George Pataki, es lo único que queda del diseño original de Libeskin. O sea, lo único en que coincidía ya el otro proyecto es la medida. ¿Qué cosas? Seleccionado por Pataki tras el concurso del 2003, Libeskin, que sigue siendo responsable del plan general para la zona, insistió ayer en que la altura no es una metáfora retórica, quiere decir algo. Y ellos mismos lo están diciendo, que no, que quiere decir algo. Fijaros, ¿eh? Vamos a ver algo más. Este es el diseño de la Torre de Libertad, bueno, nos ha salido, mira, ahora lo vemos bien. ¿Ves? Este es el diseño como va a quedar, impresionante realmente, ¿eh? Guapa, sí, muchísimo. ¿Y qué pone que es? Tendrá una altura de 540 metros y forma de obelisco. Bueno, yo no sé cómo lo veis esto, pero resulta que lo que ellos llaman la Torre de la Libertad, que además hay más frases que dicen que es la liberación del pueblo judío, ese es como símbolo, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Curiosamente, coincide en que ahora en Nueva York se hace un pedazo de obelisco, sustituyendo unas Torres Gemelas. Curiosamente, ¿no será que están ofreciendo a nivel general un monumento a Satanás? Es impresionante, ¿eh? ¿Recordáis en qué día cayeron las Torres Gemelas? Un once, ¿verdad? Empezamos a ver la relación entre todas las cosas ahora. ¿Soy yo que os estoy sugestionando? Pues que sencillamente pensáis también un poco por vosotros mismos y os dais cuenta de que hay demasiadas coincidencias. Pues ahora vamos a ver otro tema que diremos, va, esto no tiene nada que ver. El vácuo del papa, el bastoncillo que llevan los papas, ¿vale? ¿Veis esta? Juan Pablo II, ¿qué lleva en la mano? El vácuo, ¿no? Que es una cruz con un Cristo clavado. Vamos a ver, ahora aparece Josef Ratzinger, el actual Benedicto XVI. ¿Qué lleva en la mano? Anda. Un vácuo también. ¿No? Es el mismo, ¿no? ¿Sabéis? Cuando fue elegido Josef Ratzinger, se decía, y aparecía en los periódicos, por su clic, si es claro, ¿qué crucifijo va a llevar? Esto se planteó, salió en los periódicos. En un claro gesto de continuidad, puso el mismo crucifijo que sus antecesores, en plural. ¿Sólo lo llevó Juan Pablo II? ¿O lo llevó alguien más? Pues resulta de que, bueno, aquí también vemos un poco más. Junto a anillo en la mano de Benedicto XVI, el mismo vácuo del crucifijo en el que se apoyaron sus predecesores, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. ¿Puedes clicar? Que se vea. Mirad que aparece aquí. Pablo VI. El primero en llevar el vácuo. Es el mismo. ¿Veis? Aquí lo vemos frontalmente. ¿Es bonito? Estéticamente, os pregunto, ¿es bonito? ¿Qué os transmite? Un buen rollo impresionante, ¿eh? No sé. Yo personalmente en catalán diría masguerrifa. ¿Alguien sabe traducir la palabra masguerrifa? Me estremece, me da un mal rollo, un... ¿Me entendéis? Con un... Pues eso. Un escalofrío. Un escalofrío. Vale, también. ¿Sí? La iglesia católica siempre recuerda a Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo está crucificado? Y no tanto resucitado. Sí. Esto es otro tema. ¡Ja, ja, ja! Porque un... ¿Pasemos a sacar teología? La hemos liado. Bueno, ya lo hablaremos si queréis en otro momento. El tema es muy interesante lo que has planteado. ¿Dónde está el origen de este crucifijo? Se lo inventó Pablo VI y dijo, a ver, quiero que me hagan una fundición de un Cristo esmirriado clavado en una cruz que da asco? ¿Cómo, cómo? Yo soy arodillado en la piedra de ese niño. Sí. Yo lo que yo no es exactamente esto. Pero sí, porque eran un signo de ostentación de poder. Los vacuos, aquí mando yo, eran como un cetro. ¿Vale? Bueno, ¿fue Pablo VI el que lo diseñó o no? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Sabéis cómo se lo conoce a este crucifijo? Ponedle un apodo. A ver, ¿qué se os ocurriría cuando lo veáis? El feo. El feo. Va, decidme alguna otra palabrita con lo que lo podríais definir. O tres palabras, va. Cétrico. El malacruzco. Sí, el feo. Ah, caray. Sí, señor. La cruz torcida. Claro, evidente. ¿Veis los brazos de la cruz? No son rectos. Todos los crucifijos que llevan los católicos, fijaros, siempre son rectilíneos. ¿Eh? Una horizontal perfecta en los brazos. En cambio, de aquí cae de los lados. ¿Verdad? Y la figura de Cristo, ostras, qué patillas, ¿eh? ¿Y los bracillos? La verdad es que... Si lo veis un poco mal, hasta parece una sardina más que un Cristo. En serio, es que... Transmite... Vale. Dime. A mí me parece el símbolo de la muerte. ¿Te parece el símbolo de la muerte? Sí, gracias. Como si va a la muerte en la mano. Vamos a ver qué significa en verdad todo esto. Vamos a verlo, va. Fijaros que escribió Pierce Compton, exeditor de un periódico católico, o sea, que él es católico y muy acérrimo, llamado The Universe, El Universo. Él es un católico tradicional, practicante, y ¿sabéis qué denuncia? La infiltración de la masonería en la iglesia católica. ¡Ay, madre! Vamos a ver qué dice. Porque ella no sólo habla de la masonería en general, habla de los... Perdón, este señor habla de los Illuminati, infiltrados dentro del Vaticano. Y en un libro suyo, en inglés, que traducido es La Cruz Partida, Mano Oculta en el Vaticano, si queréis os digo, está escrito en el año 1981, habla de Pablo VI, del último Papa que habíamos visto, o del primero que llevó ese crucifijo. Fijaros qué dice. Y esto no es un invento, es historia. Hizo también uso de un símbolo siniestro usado por... ¿Por qué? ¿Quién diríais que usó esto? ¿Unos niños que iban a llevar ovejas a algún sitio? Atención a lo que voy a leer. Usado por los satanistas en el siglo VI. que había sido revivido en la época del Vaticano II. La época del Vaticano II es cuando Juan XXIII, el Papa bueno famoso, empezó con algo muy importante. A partir de...